Nosotros tenemos un emblema que decimos el sindicato es tu casa y la mutual para nosotros es una casa. Entonces fue, digamos, de menos a más empezar a incorporar servicios, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la producción, la venta de alimentos. Nosotros tenemos dos proveedurías acá en Rosario, venta de electrodomésticos y todo lo que tenga que ver con Blanco a un precio mucho menor. Tenemos servicios de subsidio por nacimiento, casamiento, tenemos cobertura de sepelio. Entonces, bueno, decimos, no discutamos solamente salarios como entidad gremial. Tiene que ver con que cada trabajador y cada trabajadora, cada socio y socios de la mutual puedan llegar a tener un acceso a la salud con un valor menor, un acceso a la compra de alimentos con un valor menor. Tener cubierta todo, no sé si son necesidades, son cuestiones que nos dignifican. Son cosas importantísimas que tengan acceso a un comedor donde por 300 pesos tiene un almuerzo, tiene un desayuno por 150 pesos. La venta en la proveeduría de alimentos con precios que tienen una diferencia importantísima con respecto a los mercados formadores de precios. Sí, de los productos que tenemos de elaboración propia, tenemos las prepizas, las pizzas de muzarelas, las pizzas especiales. Y en la parte de carnicería tenemos los arrolladitos de pollo. La proveeduría es una pieza clave para la economía de la mutual. El futuro de este país, cooperativizarse o mutualizarse, ¿para qué? Para conseguir fuentes de trabajo. Y lo importante es que es para la economía interna. Yo hace 30 años que trabajo acá, desde que tengo 18, ahora tengo 48. La gente que viene acá me conoce desde que yo soy adolescente. Para nosotros no es un trabajo, no es venir, marcar tarjetas así. Mira, lo que tenemos acá nosotros es un sentido de pertenencia bastante grande con la institución. Esto no es una empresa. Cualquiera que venga con un problema, nosotros no es que decimos, ah, mirá, no es problema nuestro. Nosotros nos ocupamos y lo resolvemos, vamos hasta lo del médico. Nosotros nos ocupamos integralmente de la atención. Para nosotros la mutual la entendemos como una cuestión comunitaria, entendemos que es una cuestión social, entendemos que nos atraviesa a todas y todos. No solo el vínculo que se puede generar con la organización sindical, sino con toda la ciudadanía en general. Yo digo, yo estuve repartiendo en época de pandemia y me di cuenta de la cantidad de gente que había sola. Se dice, ay, vienen los de comercio, ay, ¿qué haces, pibe, cómo andás? Pues te veían, llegaban y te abrían la puerta de la casa y no les importaba la pandemia, nada, la alegría que tenían y te ofrecían café. Y uno no quería entrar a la casa porque uno estaba dando vueltas por todos lados y no era bueno tener contacto con la gente. Pero a mí me da una cosa en lo personal. Pero me acuerdo que un día llevamos un medicamento a la casa de un jubilado que estaba enfermo. Entonces, bueno, nos pasó la plata con una caña de pescar desde la planta alta y nosotros pasamos los medicamentos. Pero si hay algo que teníamos en claro es que teníamos que estar al lado de la gente. Yo no estoy al lado de mi compañero, mi compañero que me necesita. ¿De qué mutualismo estamos hablando? Yo cumplí 84 años y me siento capaz de desarrollar mi mente, de pensar en lo que puedo aportar. Como te digo, agradecido a estas personas que son solidarias. Muchísimo orgullo. Para mí es mi segunda casa, es mi familia. Son instituciones libres del pueblo, digamos. Están dirigidos por todos nosotros. Verlo crecer de la forma que creció, a mí me llena de orgullo pertenecer a la institución. Para nosotros estamos atravesados de una forma de vida. Quizás mañana no estemos, pero digo, si pudimos generar algo, dejar una marca o ser esta mano que te agarra cuando vos necesitas algo y sabés que vos podés tirar la mano y vas a sentir otro, eso es. Eso es el día de hoy. Es lo más maravilloso que te puede pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!